Amada es imposible borrar de mi memoria me persigue el recuerdo de tu extraño mirar esa risa tan tuya, tus labios tentadores que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad en mi alma vagabunda se fundió el alma tuya como él ya no se funde cuando lo besa el sol por eso aunque otros labios me dieron su ternura ninguno como el tuyo llegó a mi corazón fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones fueron los labios tuyos, música en mi cantar y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores son esos labios tuyos, mi destino fatal dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman se ahonda en el olvido lo que fue una pasión mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba verás que aún por ti arde la llama de mi amor en mi loca bohemia he amado a otras mujeres con la fe de infinita del que quiere olvidar mas siempre me atormentan tus ojos soñadores y nostálgicamente suspiro al evocar que de reminiscencias hay en los sueños míos crepúsculos enteros he llorado por ti que aún están mis ojos del llanto humedecidos evocan de esas horas que aún viven en mí Mátame con tus ojos traicionera con tus ojos que son como puñales juega con mi ilusión y con mis penas juega con mis angustias y mis males párteme el corazón en mil pedazos engáñame en la forma en que tú quieras pero no te me vayas de la vida quédate entre mis brazos traicionera traicionera mentirosa como gozas cuando me haces parecer engañosa retrechera no te vayas ni me quites tu querer como me gusta estar entre tus brazos y hasta me fascinan tus mentiras no me importa que juegues con mis sueños porque yo te entregué toda mi vida ni me importa que tú me martirices yo he de adorarte siempre hasta que muera pero no te vayas de la vida pero no te me vayas de la vida quédate entre mis brazos traicionera traicionera mentirosa como gozas cuando me haces padecer engañosa retrechera no te vayas ni me quites tu querer no te vayas de la vida desde que te marchaste dormir casi no puedo hay noches que despierto con ansias de llorar sueño con tantas cosas que infunden tanto miedo que prefiero la muerte al dolor de esperar en vano aquella noche te dije que volviera que si no regresaba serías mi perdición ya ves que de rodillas te arroje que no te fuera ya ves que no soporta tu ausencia el corazón te juro que en mis locos delirios te llamo parece tenerte de nuevo a mi lado y he sufrido ya tanto y tanto he llorado que el pecho me duele y en vano te he esperado y en vano te he esperado por regresar por regresar pero todo es mentira se destruyó mi sueño mi único consuelo en las noches es llorar ya no tengo sosiego siempre estoy intranquilo presiento miles cosas que suelen suceder más bien parezco un loco con un puso y sin estilo nunca pensé que tanto se amara una mujer te juro que en mis locos delirios te llamo parece tenerte de nuevo a mi lado y he sufrido ya tanto y tanto he llorado que el pecho me duele y en vano te he esperado no 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 No, no penta en mi amor propio Que es lo que mal me duele Por un celo sin juicio no se hiere un amor Si te muerde la duda o hay algo que te impele Dímelo sin agravio si tienes la razón Sabes que yo no puedo cometer la torpeza De hacerte alguna ofensa aunque me pagues mal No importa que yo sufra cumpliré la promesa De que mientras tú vivas no te pondré rival Música Oye, deja que todo el mundo murmure como quiera Tú sabes que la envidia siempre ha sido infernal No creas lo que te digan mientras que tú me quieras No habrá nada que venza mi amor hasta el final Música Sabes que yo no puedo cometer la torpeza De hacerte alguna ofensa aunque me pagues mal No importa que yo sufra cumpliré la promesa De que mientras tú vivas no te pondré rival Música Deja que todo el mundo murmure como quiera Tú sabes que la envidia siempre ha sido infernal No creas lo que te digan mientras que tú me quieras No habrá nada que venza mi amor hasta el final Música Te esperaré Sé que me quieres Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grabado estará tu nombre Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Cielo mío Cielo mío Cielo mío ¿Por qué me dejas llorando? No te olvides De mi amor Si tú bien sabes Que tenerte Es mi ambición Te esperaré Cielo mío Sé que me quieres Sé que me quieres Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grabado estará tu nombre Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Te esperaré Cielo mío Sé que me quieres Sé que me quieres Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grabado estará tu nombre En mi recuerdo grabado estará tu nombre Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Quiero tener yo Quiero tener yo mi dicha Pagando con sangre Y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto Poderte besar Aunque después no te tenga Y vivo un infierno Y tenga que llorar Aunque me mate la angustia De saber que fuiste Y ya no serás Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Quiero tener yo mi dicha Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Quiero tener yo mi dicha Quiero tener yo mi dicha De saber que fuiste De saber que fuiste Y ya no serás Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad De que fuiste De saber que fuiste Y ya no serás De que fuiste Déjenme que me presente Yo soy la María del rastro Los robles En antes perdí la inocencia Por las infidencias del Teniente Cosme También quiero palabrearles Que fui medio novia del Sargento Guido Lo que pasa es que este año Y hace quince días que fue transferido Yo soy la María María es mi gracia Pero a mí me llaman María de los Guardias Yo soy la María, María No ando con razones, razones Llevo por mí cuenta y a cuenta Cinco batallones Yo crecí en el comando Mi mamá cuidaba al Capitán Guandique Porque Tata fue muy grande Y ella no me tuvo en el propio tabique No es cosa que me las pique El ser de la Guardia, la Reina y Señora Pero mi primera rasca la chupa y chiquilla Y no na cante implora Yo soy la María María es mi gracia Pero a mí me llaman María de los Guardias Yo soy la María, María No ando con razones, razones Llevo por mi cuenta y a cuenta Cinco batallones No ajustaban los quince años cuando me mataron al primer marido Fue durante un tiroteo frente a un hombre arrecho llamado Sandino Sus amigos lo encontraron de viaje muy tieso sobre el barrancón Yo le vi de al pobrecito todo paconeado como un colador Yo soy la María, María es mi gracia Pero a mí me llaman María de los Guardias Yo soy la María, María Mandó con razones, razones Llevo por mi cuenta y a cuenta Cinco batallones Tanto me quiso un tal Mingo que en mi propia casa me puso un estanco Para chequearse de pipo por aquellos días que él salía franco Mingo lo tengo presente Nunca me decía mi nombre de pila Como él era medio pueta siempre me decía María la bandida Yo soy la María María es mi gracia Pero a mí me llaman María de los Guardias Yo soy la María, María Mandó con razones, razones Llevo por mi cuenta y a cuenta Cinco batallones ¡Vamos! ¡Vamos!